Muy buenos días, buenos días, mis queridos latinos, Zaratuca, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy, amigos. Por aquí nosotros terminando de hacer deporte y por aquí mi pitufín se está destiñendo. No veo nada. Pero yo sí lo veo. Aquí estoy tomando un poquito de sol, de vitamina. Y pues estamos esperando a mi mamá, que ella siempre, pues como ella hace más máquina, que a lo último usted camina. Entonces estamos esperándola que haga ese tiramiento. Ahí por allá, vea, para allá está Don Luigi, Michael, mi mamá. Acá más gente haciendo ejercicios. Hoy sí, hoy es viernes. Está jugando fútbol allá. Ah, verdad que, ah, no sé. A ver, y los viernes nosotros venimos un poquito más tarde a hacer deporte porque mi hermano tiene pituflaca los viernes. Entonces, él no va a trabajar tan, no se va tan temprano. Bueno, no va, es que la vaina, no va. Por ahorita, por la temporada de cuarentena y todo eso, es que le dicen pues que se quede en casa el día que tiene pituflaca. Pero de resto, ya anteriormente, pues si le tocaba ir, hubiera o no hubiera pituflaca. Pero pues igual le toca trabajar desde casa, ¿no? Y es como más, ¿cómo les digo? Es un poco más estresante para él trabajar desde casa porque pues empieza a las ocho, normal. Y es como que almorzando y almuerzo y trabajo otra vez, ¿no? Entonces, es mejor cuando uno trabaja en un punto exacto, en una oficina, que cuando trabaja desde casa. Los que trabajan desde casa me entenderán que... Hola amigos, bueno, por aquí ya son las once y no sé de qué, no sé cuánto de la noche. Bueno, ya terminé mi labor del día de hoy. Ya hasta terminé de hacer el aseo. Bueno, ya cerré fuerte todo porque pues ya no vi más movimiento. Entonces, pues ya, ya guardé todito. A ver. Gracias a Dios, a ver, quiero contarles que el día de hoy no les grabé mucho porque me la pasé haciendo, o sea, la última sección del curso que estaba haciendo. Bueno, porque quería certificarme. La verdad que yo era lo que más anhelaba en esta semana, era tener ese certificado. Y pues, gracias a Dios, pues, lo obtuve, mi certificado de coach en PNL. Bueno, a ver. Estoy muy feliz, estoy muy contenta. Todo el día me la pasé fue, o sea, escuchando, porque eran por medio de videos. Nos dejaban tres y cuatro videos para ver y tenía que hacer un examen a lo último. Entonces, lo que yo más deseaba era pasar mi examen, sí, con un promedio alto, sí, excelente o alto. Pero bueno, entonces, repetí, 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 repetí los videos y repetí los videos hasta que me quedara toda la información clarita, clarita, clarita. Entonces, bueno, pues, ya ahorita como a las, no sé, ocho de la noche, mientras estaba yo haciendo mi trabajo, mi labor, pues, dije, no, voy a hacer el examen ya. Porque, no sé, me metió que tenía que hacerlo ya, entonces, bueno, tuve un espacio ahí libre, entonces me senté y dije, voy a hacerlo. Era, son de escoger opciones, ¿no?, porque, pues, es online. Bueno, entonces, pues, me senté y dije, yo ya me siento preparada para hacer el examen. Eran 15 preguntas y, bueno, que atapán que lo hice, lo hice y, pues, respondí el 85%. Y, bueno, pasé mi examen, me dieron mi certificado, pero todavía falta una última sección que es el domingo. No sé por qué hicieron, bueno, no entiendo por qué hicieron eso así de dar el certificado ya y faltaba una sección. Bueno, no sé, cosas del curso. Bueno, en todo caso fue que sentí una felicidad muy completa. ¿Por qué, amigos? Porque ustedes saben que yo he pasado por un proceso bastante, o sea, un proceso espiritual, un proceso de encontrar lo que, no sé, algo que me faltaba. Yo quería encontrar, yo hacía, si no, leer, leer libros, buscar información. Me metía por un lado, por el otro, porque quería encontrarme a mí, o sea, quería encontrar qué hacer, qué, como, qué, con qué identificarme. Porque a mí me encanta, a mí siempre me ha gustado, como ayudar a los demás, o sea, desde el punto de vista no monetario ni nada de eso, sino como, eh, alentándolos a ser mejor. Entonces, no sabía en qué, como en qué aprovechar eso que yo tengo, ¿sí? Entonces, pues, por fin he encontrado como ese, esa lucecita que me dijo por aquí era. Entonces, toda esta semana viendo las clases, esas sesiones, pues, me di cuenta que, la verdad, todo en la vida va pasando, o sea, vamos recorriendo de un punto al otro. Para recorrer de un punto al otro tenemos que pasar ciertas experiencias para ir haciendo conexiones, haciendo conexiones, haciendo conexiones para que nos lleve a ese otro punto, ¿sí? Como ir, para poder ir escalando. Hay personas que, que no escalan hacia arriba, sino que a veces o se quedan así, o a veces bajan. Bueno, es según su perspectiva de la vida, según su visión ante la vida. Por ejemplo, digo yo, ahora en este momento que estamos en cuarentena, ¿no? En, en esto del virus y todo esto. Eh, hay personas que, pues, para ellos ha sido lo peor, porque, eh, se han quedado sin empleo de pronto. Eh, no sé, le han pasado miles de cosas feas, por decirlo así. Pero para otras, de pronto, han sido momentos de vacaciones. Para otros, de pronto, lo han visto desde el punto de vista de que, bueno, he tenido un momento de encuentro conmigo mismo o con la familia, de, de como un momento espiritual, un momento de, de buscar su identidad o de compartir. Bueno, cada quien ha ido encontrando un punto, eh, a favor o en contra, ¿sí? Entonces, bueno, para mí sí me ha servido muchísimo, la verdad, porque he encontrado lo que he querido hacer desde hace mucho tiempo. O sea, primero, yo quería estudiar psicología, porque, no sé, me encanta la psicología, pero, pues, no he, no he podido, no, no he querido, la verdad, no he querido. Porque si yo me lo hubiera propuesto desde hace muchos años a hacerlo realidad, lo hubiera hecho realidad. Pero simplemente no tenía esa fuerza de voluntad para lograr esa meta. Entonces, pero en esos momentos ya tengo cierto conocimiento y ya tengo un enfoque hacia donde yo quiero ir. Ya encontré ese punto, hacia donde yo quiero ir. Entonces, eh, creo que Dios, o sea, Dios o yo misma, no sé, ¿sí? Eh, todo ha ido pasando para que llegue a este punto. Primero me pasó lo que me ha pasado, que me pasó, pues, en Turquía y todo eso. Después de llegar a un momento donde pude tener la oportunidad de hablar de mi experiencia por, aquí, por este medio de YouTube, que me ha sido, ha sido lo mejor, ¿sí? Porque, aparte de que he podido trabajar, he podido compartir mi experiencia y he podido ayudar a muchas personas. Porque, aunque no lo crean, todo el que me habla por Instagram, yo le contesto. Y si me pide ayuda de cualquier cosa, de una tarea, porque hasta tareas he ayudado a hacer, los he ayudado. Entonces, siempre me llena eso, ¿no? Me llena esa cuestión de poder ayudar a otro. Así sea, con una mínima información. Pero yo hago lo posible por encontrarla y dársela. Bueno, entonces, me ha ido como incentivando para yo ir creciendo, ¿sí? Para ir creciendo como persona. Ahora, pues, encontré, ya saben, en agosto que empecé mi proceso espiritual. Entonces, también me ayudó a seguir creciendo más y a encontrar, a buscar mi enfoque, qué era lo que yo quería hacer para mi vida. Y creo que las personas que me ven, ¿sí? Creo que las personas que me ven, si han llegado a este canal, si han llegado a este video, si han llegado a mí, es porque tenemos una conexión en esta vida, una conexión de, a ver, de yo poderles aportar algo, algo a ustedes y ustedes incentivarme a mí para ir, para seguir hacia allá, hacia donde yo quiero ir. Han sido ese incentivo. Y, obviamente, eso hay que retribuirlo de alguna forma. Y es dando esto, una experiencia de vida, ¿sí? Una experiencia de vida. Dios ha hecho esto, de que yo pueda, de que ustedes me conocieran a mí en el momento en que yo estaba abajo. Abajo, abajo, porque cuando ustedes me conocieron a mí, no era ni la tercera parte de la persona que soy ahorita. Entonces, era abajo una persona que se quejaba, una persona que todos los problemas los veía como que, uy, como que, bueno, es una tormenta en un vaso de agua. Me vieron triste, me vieron deprimida cuando llegaba un diciembre y yo decía, ay, mis hijos, ay, bueno, o sea, tristeza total. Me han visto en caídas y en subidas. Entonces, ahora yo creo que ustedes han podido ver el cambio tan radical que ha podido tener mi vida. Esos son saltos cuánticos, ¿sí? Han podido ver esos saltos cuánticos que he tenido en mi vida. Entonces, eso es algo que Dios ha puesto para motivar a más personas a que sí se puede, a que todo está aquí en la mente, de querer poder hacerlo, ¿sí? No es de que, ay, es que no puedo porque es que no tengo plata, es que no puedo porque es que no tengo tiempo, es que no puedo porque es que esto, no es que no puedo porque es lo otro. No, eso está aquí en uno, en nosotros, en cada uno está el querer hacer las cosas. Miren, por ejemplo, yo no soy una persona muy deportista, ¿sí? No, aunque soy bailarina de salsa, no he sido una persona amante al deporte, así pues que yo diga, guau, y me he entregado al deporte, ¿no? Bueno, he tenido mis momentos, sí, de como de hacer deporte, así momentáneamente, pero no de entregarme de lleno a hacer diariamente. O sea, tuve un tiempo en un mes que bajé de peso muchísimo porque yo quería rebajar. O sea, yo cuando me propongo hacer cosas, yo las hago. Entonces, ahora, por ejemplo, he tenido un mes, ya casi dos meses voy a cumplir, de estar constante, constante dándole al ejercicio, a ejercitarme, a hacer deporte y decirme, yo puedo, yo puedo, yo puedo, yo puedo, yo lo quiero hacer y lo voy a hacer. Yo quiero tener el cuerpo así porque es que yo lo quiero, porque es que a mí me gusta, ¿sí? No es porque me digan, es que estás gorda, es que te pasa esto, es que lo otro, es que esto, aquí. No, no, a mí no me interesa la opinión de los demás, me interesa mi propia opinión y lo que yo quiero hacer por mí, por mi salud, por mi cuerpo, por verme bien, porque me gusta verme bien, ¿sí? Entonces, eso también, ustedes me han hecho incentivarme a eso, a mí, ¿sí? Me han hecho incentivarme a mí, pero no porque me hayan puesto opiniones de que te ves gorda, no. No, sino porque yo me quiero ver bien para reflejar algo hacia ustedes, de que sí se puede, ¿no? Ahora, por ejemplo, ahorita en mi trabajo, ¿no? Miren, hay gente que dice, no, es que yo no tengo empleo, ¿yo qué voy a hacer? Yo no sé qué. No, miren, yo empecé esto, esto de la venta de Sanchi y Papá, con plata prestada. O sea, yo le pedí a mi papá que me prestara la plata para empezar, ¿sí? Yo ya se la devolví, gracias a Dios, ya la pude hacer, ya se la devolví. Y estoy empezando, apenas llevo dos fines de semana, dos fines de semana. Y no me voy a bajar el ánimo, simplemente porque pronto uno de estos días me he vendido dos salchipapas, ¿sí? Porque estoy empezando, ¿sí? Entonces, además que uno tiene que invertir en lo que quiere, ¿no? Por ejemplo, me falta una vitrina, una buena luz afuera, para poder sacar y que la gente vea más y pueda decir, o sea, yo quiero comprar. Entonces, tengo que invertir en eso, para poder llamar más clientela. Porque yo empecé así, yo simplemente pedí la plata prestada, yo fui traje, coloqué por Facebook, por WhatsApp, por toda parte, vendiendo mensajipapas a domicilio. Domicilio. Entonces, solamente le mandé dos mensajes así a la gente que me conoce, ¿sí? No es que yo tenga clientela de comida, no, porque ustedes saben que yo no he vendido comida nunca. O sea, anteriormente, cuando vivía aquí en Colombia, sí vendía por ahí tenga con mi mamá, o zancochos, o de esas cosas así. Pero, ahorita, 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 el negocio es mío sola. Entonces, mandé mensajitos así a las personas que me conocen por aquí en el barrio, no más. Porque, pues, ustedes no me pueden comprar. ¿De cómo voy a mandar una pesachipapa a México? Bueno, aunque me han hecho la bromilla, ustedes los chascarrillos por allá. Ay, mándame una por acá, República Dominicana, una por acá, México. Pero bueno, gracias por motivarme. Pero bueno, igual, miren, hay personas que dicen, no, es que yo no me puedo arreglar, mujeres, como se los dije en el video de ayer. Yo no me puedo arreglar, porque es que tengo no sé cuántos hijos y entonces no me queda tiempo. Es que yo no puedo hacer esto porque es que me falta esto. No es falta de nada, es falta de motivación. Es falta de tener ganas de hacer las cosas, ¿sí? Perdónenme que yo haga este comentario y esté haciendo este video así a esta hora, que les esté hablando así. Sí, pero lo sentía, quería compartirlo, quería decírselos, porque siento que por aquí, por este medio, yo puedo llegar a muchas personas para que salgan de esos momentos, porque son momentos, momentos de estrés, momentos en los que se sienten deprimidos, momentos en los que se sienten que están mal, que ya no pueden más. Entonces, yo puedo utilizar este medio para llegar a usted, querido amigo o amiga, y decirle, si se puede, lo que uno quiere, lo puede lograr. Por ejemplo, bueno, ya les he dado muchos ejemplos, y no se los he dado de boca para afuera, no. Se los he dado con el físico, o sea, que ustedes los han visto, ustedes han visto lo que me está pasando, lo que me ha pasado, lo que me está pasando y lo que me va a pasar. Lo han visto y lo pueden comprobar, que todo lo que me ha pasado es porque yo he querido, porque así lo he decidido y porque así lo quiero y porque así lo voy a hacer. Entonces, ahora, lo que he decidido es que voy a seguir estudiando esto del PNL, de Programación Neurolingüística Coach, lo voy a seguir estudiando. Ahorita terminé este curso, me certifique, ese certificado me hizo como, o sea, tener más esas ganas de seguir. Entonces, busqué, no en la misma parte, ¿no? No crean que es que me están vendiendo un curso por medio de uno que me dieron ya, no. Busqué en internet donde podía certificar mi curso, que me dieron un certificado, pues, con unas horas más largas. Entonces, ya lo encontré y, pues, ese sí tengo que pagar y voy a pagarlo porque, la verdad, lo quiero hacer, quiero estudiar y, sea por donde sea, lo voy a hacer. Creo que si Dios me trajo aquí a Colombia, no fue para que viniera de vacaciones, simplemente a sentarme a comer o a ver a mi mamá cómo hace las cosas o a ver a mis hijos, ay, cómo de lindo, cómo disfrutan y ya estarme sentada ahí. No, no, yo creo que no vine a eso. Vine a algo más especial, a algo más grande. Entonces, pues, bueno, amigos, solamente quería decirles esto, contarles esto. Estoy muy contenta, estoy muy feliz y voy a seguir, voy a seguir, porque para adelante es para allá, como se dice en Colombia, ¿no? Y motívese, motívese, motívese en amigas, motívese en hombres, mujeres, el que me esté viendo. Motívese, busque algo, algo que usted le guste hacer, cualquier cosa. así no sea para trabajar así sea para hacerlo en su casa así sea una receta que usted quiera comerse pero motívese a aprenderla a hacer póngase a hacer algo enfóquese en algo no se enfoque en lo malo de todos los días es que el coronavirus es que me voy a enfermar es que no puedo salir es que no puedo hacer lo otro es que no se llene de cosas negativas en serio, no se llene de cosas negativas piensen en algo positivo y piensen en grande y enfóquese en algo para que no esté pendiente de cosas que no deben de estar pendientes como en la vida de los demás bueno eso lo quería decir se dijo y está dicho, punto para los que vienen de pronto por ahí entonces enfóquese en otra cosa en algo positivo para su vida no se enfoque en verme la mía y en criticármela punto ya bueno y pues ahorita amigos lo voy a dejar ya me voy a acostar a dormir me voy a ir a echar un duchazo porque me quedaron las manos como calientes ya hice mi aseo también porque no quiero hacer mañana nada en la mañana aparte de estudiar bueno y ya entonces gracias 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 mil y mil gracias por motivarme tanto mil y mil gracias por su apoyo mil y mil gracias por su tiempo por venir a este canal y tomarse el tiempo de ver el video completo de apoyarme viendo los anuncios de suscribirse de seguirme por instagram por facebook por por aquí por youtube por tiktok por ir a ver mis pendejadas en tiktok muchísimas muchísimas gracias la verdad que usted no sabe lo feliz que me hace y lo motivada que me vuelve la motivación que me da y ya que dios los bendiga que dios los guarde muchos besos picos y abrazos para absolutamente todos para los que me aman de corazón porque yo todos los amo y para los haters también besos y abrazos y bendiciones para todos que tengan una hermosa noche bye bye sonra guruchurus nos vemos muchas gracias y